Las gemelas, leyenda urbana. Se dice que entre los hermanos gemelos hay un vínculo tan especial que cuando le sucede algo a uno de ellos el otro puede sentirlo. Un caso extremo es lo que sucederá a estas niñas de esta escalofriante leyenda urbana. Había dos hermanas gemelas que se llevaban muy bien, como si hubieran nacido siendo amigas. Nunca se peleaban, rara vez discutían, compartían todo lo que podían, tenían las mismas aficiones y aversiones y hasta vestían igual. Toda su vida habían estado en un barrio tranquilo, una zona residencial alejada del ajetreo propio de tantas partes de la urbe. Aunque ahora por razones laborales, su madre les había dicho que debían mudarse a una zona distinta de la ciudad. Una parte en la que había mucha más actividad y en consecuencia debían tener más cuidado. Llegó así un día en que llamaron a la madre del trabajo y a diferencia de tantos otros días, las niñas debían cruzar solas una calle bastante transitada. Como habían atravesado esa calle cientos de veces junto a ella, la madre pensó que podía despreocuparse de sus hijas y les dijo que tenían que irse rápido y que ellas podían cruzar solas sin problema, siempre y cuando miraran a uno y a otro lado y estén bien atentas de los automóviles. Las niñas siguieron el consejo de la madre y ésta siguió su rumbo dándoles la espalda, pero ni bien hubo caminado un par de metros, oyó un ruido espantoso, algo parecido al ruido que hace un coco al quebrarse. Eran sus hijas, tendidas sobre el pavimento con la cabeza aplastada y los cerebros desparramados, junto a sus pequeños cuerpecitos. A lo lejos, un camión huía a toda velocidad. El conductor, probablemente distraído con el teléfono o quizás tras haberse tomado un par de copas a la hora de la comida, las arrolló sin tan siquiera reducir su velocidad. El imprudente conductor, al sentir los cuerpecitos aplastarse bajo las ruedas del camión, aceleró y no solamente no las auxilió, sino que además puso en peligro a otros conductores que pudieron sufrir un accidente al cruzarse con él en su desesperada huida. Por desgracia, todo el mundo quedó tan conmocionado que nadie tuvo el tiempo de apuntar su matrícula, por lo que escapó impune. La madre lloraba desconsoladamente en medio del tráfico detenido. Gritaba y agitaba sus cuerpecitos, como esperando que se levantaran de nuevo y le ofrecieran una sonrisa. ¿Cómo podría superar la pérdida de sus dos angelitos de tan solo ocho años? Dicen que el tiempo es el mejor remedio, y así fue. Era joven, tenía apenas unos 28 años, y un par de años después se quedó nuevamente embarazada. ¿Casualidad del destino? Tuvo otra vez gemelas. El problema es que no olvidaba olvidar del todo a sus hijas fallecidas. Sobre todo porque alguna u otra forma sus nuevas gemelas, que ahora tenían justo la edad en las que murieron las anteriores, le recordaban a sus primeras hijas. Tenían tantas cosas en común que algunas veces incluso se equivocaba de nombre al llamarlas, y estallaban lágrimas al recordarlas. Pero esta vez, por nada del mundo descuidaría a sus pequeñas. Les tenía terminantemente prohibido cruzar la calle solas. Un día, sin embargo, vio que, mientras jugaban en el parque cerca de su casa, se estaban acercando demasiado a la calle. Y aterrorizada, les gritó para que se detuvieran. A lo cual, ellas respondieron, No pensamos cruzar. Ya nos atropellaron una vez aquí, y no volverá a ocurrir. No pensamos cruzar. 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 Gracias por ver el video.